Oducal, un espacio de formación integral y de excelencia académica de educación superior en América Latina y el Caribe. El Plan de Trabajo Oducal 2016-2018 recoge las directrices, avances y las pretensiones que han formulado la Junta Directiva y los miembros de esta organización en sus diferentes subregiones y en la Asamblea General. La finalidad de los lineamientos estratégicos es mejorar y eficientar la gestión y la comunicación de la organización, por lo que la metodología para instrumentar los lineamientos estratégicos se caracteriza por el desarrollo de proyectos a través de equipos de trabajo interinstitucionales y representativos de las diferentes subregiones. En este lineamiento estratégico establecimos dos acciones, la descentralización de las actividades organizativas y mejorar la comunicación para consolidar a Oducal como un espacio de diálogo y funcionamiento eficiente de sus funciones. Generamos la presencia de la Oducal en redes sociales, utilizamos el video para un mensaje mensual e invitación a eventos y se formó la Red de Comunicadores de Oducal con los responsables de comunicación de las universidades. En la subregión México, Centroamérica y el Caribe, se realizaron nueve reuniones virtuales entre los representantes institucionales de las áreas de comunicación. Se organizó el primer encuentro presencial de responsables de la comunicación de la subregión en la Universidad Católica Costa Rica, en donde se conformó la Red de Comunicación de la Subregión e hicieron la primera cobertura en equipo de la Oducal en el séptimo simposio Fundación Ratzinger Laudato Si. Esta es la estrategia central en el desarrollo de Oducal, ya que refiere propiamente a la dinámica cotidiana de la organización. Por lo que coordinación del trabajo de las subregiones se realizó mediante la descentralización de la coordinación y el seguimiento por el equipo de vicepresidencia en cada subregión y el secretario general de la Oducal. Alentamos la promoción de asociaciones universitarias nacionales en las diferentes subregiones. De vital importancia para la Oducal fue el Encuentro Internacional de Vicerrectores Académicos de Universidades Católicas, así como el V Encuentro de Rectores de Universidades Católicas y de Orientación Católica de la República Argentina. En cuanto a la colaboración académica latinoamericana, destacamos la participación en la organización del séptimo simposio internacional Fundación Ratzinger Laudato Si, el cuidado de la casa común, una conversión necesaria a la ecología humana. El proyecto Espiritualidad en la Atención Sanitaria para Latinoamérica en la Universidad Católica de Costa Rica, a sugerencia del doctor Ignacio Sánchez Díaz, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile y vicepresidente de la subregión CONOSUR. El primer encuentro de responsables de la comunicación de Oducal, celebrado en la Universidad Católica de Salta, Argentina, en donde se planteó fundar la Red de Comunicación de Oducal. Participación de la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla y el Consejo Episcopal Latinoamericano, se aprobó la implementación de la maestría Liderazgo Social Cristiano e Innovación, mediante reunión virtual de la Junta Directiva. En lo que respecta a la formación integral y la pastoral universitaria, se realizó el encuentro de encargados de la Pastoral Universitaria de Oducal. Respecto a los grupos y redes latinoamericanas de reflexión social, la Red de Interculturalidad organizó una reunión, en la que se creó el Consejo Ejecutivo y el II Congreso Internacional de Interculturalidad Oducal, Estado e Interculturalidad, la Praxis del Poder dentro de las Urgencias Culturales y las Iniciativas de Diálogo, Imposición y Reacción. En la Red de Responsabilidad Social Universitaria, se llevaron a cabo los seminarios titulados La Cultura de los Límites y de la Fraternidad y el de Espacios de Escucha Estudiantil, Desafíos para la Formación, Investigación y Acción en las Realidades Territoriales de las Universidades de la Red de Responsabilidad Social Oducal. Durante el 2017 y 2018, esta red realizó un estudio para conocer las percepciones de estudiantes, docentes y funcionarios de las universidades miembros de la red, respecto a las prácticas de responsabilidad social de sus universidades. La Red de Observatorios Sociales de Latinoamérica ha completado los objetivos de la fase del Plan Estratégico de Constitución de la Red OTSAL y se encuentra en su segunda fase, en la que se busca ampliar el impacto político-social de la red a otros centros de investigaciones de universidades católicas de América Latina. La Red de Movilidad Estudiantil, Docente y de Personal Administrativo, titulada Americanum Mobilitas, constituye un espacio esencial en el proceso de internacionalización universitaria, que brindará posibilidades de enriquecimiento académico y de apertura a nuevas experiencias interculturales a las comunidades universitarias de Oducal. La Red de Posgrados, bajo el título El Progreso de las Américas, impulsó el Convenio de Operación de Becas de Posgrado para el Personal Académico y Administrativo. La Red de Bibliotecas está integrada por las universidades interesadas de Oducal por establecer un sistema de intercambio y uso de recursos electrónicos de información bibliotecaria, documental, mediática y tecnológica, por lo que se organizó la segunda reunión de la Red de Bibliotecas de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, además de cuatro reuniones virtuales. Actualmente, la Red cuenta con más de 90.000 recursos electrónicos libres. Este lineamiento estratégico se refiere a las acciones realizadas en pro de lograr una mejor colaboración y coordinación para el desarrollo de la educación superior en América Latina y el Caribe, por lo que la participación y colaboración con la Federación Internacional de Universidades Católicas propició que se realizaran cuatro reuniones entre los doctores François Maville y Armando Martín Ibarra, secretarios generales de la FIUC y de la Oducal. Se realizaron dos eventos de actualización y formación para académicos y directivos universitarios. La sede de ambos eventos fue la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. El primero con el título, Animación Pastoral del Campus en las Universidades Católicas de América Latina. Y el segundo con el tema, Liderazgo para Universidades Católicas Nacional y Globalmente Relevantes. Miembros de las Comunidades Académicas de Universidades de la Oducal han participado en eventos académicos, congresos y grupos de investigación de la FIUC, entre los que destacan la Red de Responsabilidad Social Universitaria de la Oducal, cuya presencia y aportación se dieron en el marco de la Asamblea de la FIUC efectuada en Dublín, Irlanda. Se visitó a la Universidad Católica Americana y la Association of Catholic Colleges and Universities, con el fin de formalizar un acuerdo de intercambio con las universidades de la Oducal. La colaboración con el SELAM ha fortalecido la relación entre ambas instituciones, ayudando a la construcción del diálogo cultural entre fe y razón, mediante dos reuniones virtuales y una presencial, efectuada en la Ciudad de Guadalajara con motivo de la realización del primer Encuentro Continental de Pastoral Urbana. También hemos participado en los Encuentros de Redes de Educación Superior, espacios concebidos para la participación en la discusión y reflexión de temas que preocupan el devenir de la educación superior regional y subregional. El proyecto en Cuba se encuentra actualmente en un impas, ya que a Monseñor Marcelo Arturo González Amador, obispo de Santa Clara, no le ha sido posible reunirse con Oducal, no obstante, dos intentos formales se han realizado. El gobierno de Cuba ha puesto especial atención en el ingreso de los últimos maestros, y cuando menos a uno, le negaron la entrada. El proyecto de fortalecimiento de la identidad católica para las universidades ha entrado en su etapa final de elaboración. Una vez efectuada la encuesta y realizadas varias reuniones de trabajo, se está realizando el manual de procedimiento mediante el cual se propiciará el fortalecimiento de la identidad católica en las instituciones de educación superior. Este proyecto está basado en la propuesta de la Junta Directiva y en el mensaje del Papa como aspecto esencial del Evangelio, la mirada hacia la periferia, por lo que se ha desarrollado una propuesta educativa católica para Haití a partir de su propio contexto. Esta colaboración se concretó por medio de un convenio que facilita becas completas para egresados de la Universidad Notre Dame de Haití, que se interesen en estudiar programas en los campos de administración, educación, enfermería, entre otros. A través de este programa de becas, se les provee pago de matrícula, alojamiento, aportación económica para alimentación y plan médico a sacerdotes y jóvenes laicos. Este proyecto espera que se unan esfuerzos académicos y de recursos entre las instituciones de Oducal para los próximos años. El rumbo que estamos adoptando con el desarrollo de los 23 proyectos que alimentan los seis lineamientos estratégicos del Plan de Trabajo 2016-2018 se encaminan para que en el futuro logremos un horizonte con una Oducal orientada a la consolidación de un espacio de educación superior católico de América Latina y el Caribe.